Hay que jugar de dinero, cabrones. Usted no más diga, compa. Uy, mira, ¿y qué? Gracias por la invitación, cabrones. ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¿Cómo andas? Miren, va a venir ahorita mi prima. Y no quiero que anden resbalosos con ella, ¿eh? Ah, pues a la prima se la rima, compa. ¿Cuál se la rima? Yo nunca me la he arrimado, cabrón. A ella la respetas, ¿eh? Yo los dejo. Ahorita voy a mandadito, ahorita regreso, ¿eh? Sí, o sea, vamos a cuidar. No regreses, güey. Eh, güey, te apuesto que yo me la llevo primero. Ah, no manches. Entonces, apuesto que tú la haces correr primero, cabrón. No, compa, que hay que hacer una apuesta. ¿Seguro? No se diga más. ¡Ay, prima! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, voy a ir a agarrar unas chelas, pero ahí te dejo con mis amigos. Pero ten mucho cuidado con el chiquito. ¿Pero nunca me andaba por ahí? Bueno, bueno, el chiquito. Hay un chiquito en la mesa sentado, mucho cuidado con ese cabrón. Ahí te dejo, voy a ir a agarrar las chelas, ¿eh? Hola, muy bien, pues, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, chura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te puedes sentar, Akira? No, siquiera aquí, porque aquí hay un despacio conmigo. Siquiera aquí, ¿tú decides? Siéntese, oiga. Por favor. Oh, muy amable, gracias. Colero, ¿tú no estás compitiendo, güey? Bueno, pues, con su permiso. Voy a ir acá a hacer un trabajito. En un rato regreso. Ya, vete, güey. Adiós. ¿Cómo molestas? Pues mira, mi compa es muy caballero y todo, pero le tiene miedo a las mujeres. A mí, nunca se me escapa. Es culpame, compa, que yo me meta, compa. Desde luego me está coqueteando ella. Y su corazón está natiendo por mí. No, ¿sabes qué? Yo miré a sus pestañas, que quería volar para mí. No, yo miré a esos ojos hermosos que me están candilando, compa. ¿A poco sí? Sí. Y tómate rollo mejor. Ay, estos cabrones. Ni saben cómo tratar a una mujer. Oiga, disculpe, ¿ya le ofrecieron algo de tomar? No, la gente no me han ofrecido nada. No se preocupe, ahorita le traigo algo. Ahí vas otra vez, cabrón. Otra vez, otro metido. Aquí tiene, mire. Oh, muy amable, gracias. No, de nada, a favor, ¿qué me hace? Eh, compa guachi, yo no me la sabía tan seriecito que... Mira, compa, pero ya mira que eres bien aventado, compa. No, compa, yo simplemente estoy siendo caballeroso con la muchacha. No, hay que ponerme así, compa, hay que ponerme así. Aprendiste bien de mí, compa. Brincos dieras. La verdad, mi primo tuvo mucha razón en lo que dijo de ustedes. ¿Y qué? ¿Que somos buena gente? Que son muy volados. Bueno, pues tu primo no sabe lo que hizo. ¿Dónde mire? Aquí estoy. Aquí estoy, también. Formado, güey. ¿Qué huele, cabrones? Ya llegó la leche. ¿Qué huele, prima? ¿Cómo te están tratando? No, mejor hay que hablar en privado. ¿Sí? Ven para acá. Ahí deja las chelas, güey. Ahí déjalas. ¿Y qué pasó, prima? ¿Qué traes? No, pues fíjate que aquellos que están allá son muy volados. Pues ya te había dicho. ¿Quién es ese que está allá? Ah, ese es mi amigo. Apenas se acaba de llegar del rancho. Y está aquí por unos días. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Estás soltero? Pues yo creo que sí. Pues apenas acaba de llegar. No creo que haya encontrado hoyo tan rápido. Muy interesante. Sí, sí. ¿Quieres que te lo presente o qué? Pues no estaría mal. Ay, 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 prima. Bueno, pues al menos es buen hombre. ¡Guache! ¡Dica eso! Mira, te vengo a presentar a mi prima. Ya sé que hace rato se saludaron, pero te la presento. Sí, sí. Mucho gusto. Mi nombre es Joaquín, pero me dicen el guache. ¡Mira ese güey! Se sigue, mucho gusto. Sí, pero la podan pantufla. Mejor se sigue, por favor. Ok, bueno. Ahí los dejo. Platiquen, lo que sea. Ahí los guachos. Sí, güey. ¡Qué coraje, güey! Bueno, Cecilia, pues te invito a que platiquemos acá. ¿Qué te parece? No sé. Vamos, vente. Siéntate. Muy amable, gracias. Bueno, pues si cuéntame de ti, ¿eres de aquí de la ciudad o de dónde eres? Soy de Colima. De Colima, órale. Un pueblo mencionado por los Juárez. Pueblo Juárez. Ajá. ¿Y las muchachas de allá, así como tú, echan tortillas? ¡A mano! Pues obvio, vamos al molino, agarramos el listamal. Ándale. Y vamos a hacer tortillas. Ya no estamos entendiendo, fíjate nomás. No, y aparte de hacer tortillas, me encanta comer chile. ¿Picoso? Sí, eso también. No, chula, pues... Oye, ¿qué te parece si te pido tu número y nos vamos conociendo? A mí me gusta ser respetuoso y llevarme las cosas con calma. ¿Qué te parece? Yo encantada. Si quieres, te llevo a comer y te muestro la ciudad. Ah, me parece bien. Vamos. No mames. No tiene pinche guache, ni apostó y ya se la llevó. La verga. No, pues. Pinche ranchero con suerte. De seguro fueron los guaraches. A lo mejor le hicieron. A ver, pues, vámonos, ¿no? ¿Por qué estamos arriendo aquí? No, pues, vámonos, ¿no?